Me había despertado muy temprano a hacerme unos análisis. Viré, me acosté a dormir y cuando me desperté a los 12 días me encontré el fenómeno. ¿Qué yo vi ese día? En primer lugar, el 11 de julio, hubo una activación política de una parte del pueblo por la agenda reaccionaria de la Contra Revolución. Hay que admitir que esas personas que salieron ese día, a menos aquí en La Habana, lo que hubiera quedado las personas más pobres, probablemente las que más han sufrido todo este proceso de crisis que hemos vivido con la COVID-19, con el atrasamiento de las sanciones norteamericanas, la crisis permanente de la economía que produce el bloqueo. Esos son los más desfavorecidos, los más rezagados, los más imaginados de esas situaciones de crisis que producen desigualdad estructural. Y eso probablemente fue, ese es el detonante, de que bueno, hay una, constantemente una campaña inmediática que te está diciendo ¿Por qué tú no acabas de salir para la calle? Los cubanos son unos carneros, el gobierno tiene la culpa. Y la gente te puede incluso hasta entender que, bueno, que bloqueo tiene la culpa, pero hay un momento en que esas personas, en la desesperación, también los lleva a eso. Me sirve el discurso que me estés dando, me estás enfocando a un culpable, ya salgo con ese culpable porque necesito una respuesta, necesito una solución, ya. Estas personas por haber sido vencidas por las circunstancias. O sea, porque al final ese es el objetivo del bloqueo, y el objetivo de la agresividad, el objetivo de las funciones, rendir por hambre y desesperación. Estas personas creo que fueron vencidas por las circunstancias.